Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Ya lo vieron ustedes ayer como el SP500 llegó al 4.600 y ahí lo pararon, ¿de acuerdo? Vieron ustedes cómo se giró a la baja y llegó al 4.570 y durante la sesión asiática lo han mantenido por encima de 4.570. La tendencia alcista de corto plazo continúa intacta, ¿queda clara la idea? Simplemente ha iniciado un movimiento lateral, una consolidación dentro de un movimiento alcista de corto plazo. Vamos a fijarnos en el soporte de la zona 4.550 y si me apuran 4.535. Mientras se mantenga por encima de ese nivel, vamos a considerar como escenario más probable que va a intentar dirigirse al 4.610, 4.615 aproximadamente. Adiós, hasta luego y que pasen muy buen días.